Página 1 Sí, mira, nosotros lo hemos realizado en dos oportunidades Esta última ha sido ahora, el fin de junio, el 25 de junio La primera ha sido en el 2010 A mediados del 2010, donde, bueno, se siguieron las investigaciones correspondientes Y se logró, digamos, detectar en base a lo que se había denunciado Y además de eso, otras irregularidades también Y bueno, está procedida la captura de la farmacia en ese entonces Querellante particular, aprobaron en comisión legislativa dictamen del proyecto Las comisiones de asuntos constitucionales y de legislación Emidieron dictamen para el proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira Que propone la modificación del artículo 21 de la Constitución Provincial Para la incorporación de esta nueva figura legal De obtener sanción, la decisión deberá someterse al referéndum del pueblo de Misiones Conforme el procedimiento de enmienda constitucional Que deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo Martes 14, funcionarios comienzan a informar en la legislatura sobre el presupuesto 2013 La comisión de presupuesto de la Cámara de Representantes que preside María Zafrán Determinó para este martes 14 el comienzo de las exposiciones de funcionarios Respecto del proyecto presupuesto 2013 Que el Poder Ejecutivo envió a la legislatura para su tratamiento y aprobación La ronda de funcionarios se iniciará a las 11 con el Instituto Misionero de Agua y Cenevientos Para las 11.30 está prevista la exposición del Instituto de Fomento Agroindustrial